Una disconformidad, por decirlo de alguna forma, porque primero y principal no se especificó en tiempo y forma, no se invitó a las partes, después la visión nuestra es que se está tratando de, como quien dice, aglomerar todo lo que es el sector taxi, son 328 unidades, en un solo lugar. ¿Por qué en un solo lugar? No sé, no han aclarado, al menos hasta lo que yo he escuchado por los medios de comunicación del señor Ledesma, cómo va a funcionar, él dio el funcionamiento técnico, no dio costos, que hubiese sido bueno que los vean, él dijo en su momento y después rectificó en sus dichos de que se iba a poder trabajar en la vía pública, cosa que no está permitido, pero nosotros vamos más allá. A ver, ¿por qué se hizo a través de una cooperativa? Y no se hizo el convenio directamente con municipalidades, ya que tenían el apoyo del municipio, en este caso el intendente y tránsito. ¿Qué pensamos nosotros? Simplemente vemos un negocio que, ¿cuál es el objetivo? Es monopolizar el sector taxi. Lamentablemente son personas que a muchos compañeros han tenido malas experiencias, vemos en la misma terminal que hay algunos vehículos que no pertenecen al sector taxi, y trabajan con cartel tapado. Entonces hay muchas cosas oscuras ahí que no se pueden, entonces nosotros no lo vamos a permitir en el sentido de que vamos a hacer lo posible de que aclaren bien cuál es el fundamento para que ellos tengan o hayan querido poner, como dice, va a venir un técnico. No, el técnico no existe, el técnico ya está. Ya, ellos toman la aplicación de algo que ya está trabajando. Ustedes fíjense cuál es la contrariedad. Según el protocolo impuesto, dice que los coches de los taxis no pueden estar en cada uno de sus paradas. Lo están, como quien dice, tomando todos y van a estar bajo de la órbita de la cooperativa de la terminal. A eso me refiero yo. Entonces, a ver, vamos a ser claros. Él quiere supuestamente, entre comillas, darle el beneficio a los compañeros que trabajan de parada. Perfecto. Pero entonces no me lo lleves a la terminal. Ahí está la cuestión nuestra.